¿Sistema corrupto, licenciado Echeverría? Hay mucha gente buena que quiere participar, pero no lo hace por toda la sociedad. Es difícil convencer a una persona honrada que se meta política, es difícil, porque sabe que en el camino se va a ir a enlodar, se va a ir a meter a caminos bien tutuosos, en donde cuesta salir, en donde le pueden meter zancadía, así como le pasó a un exministro de salud, que tres meses estuvo y no firmó ni un documento, y se atrasaron todos los proyectos. Y no quiso firmar, ¿por qué? Porque tenía desconfianza. ¿Y desconfianza por qué? Porque hay mafia en todos lados, pues, que le pueden meter zancadía aún. Entonces, yo creo que la persona, para que se motive a participar, en primer lugar tendríamos que hacer cambios, cambios. Este gobierno, si quiere dejar un buen recuerdo, debería propiciar, en primer lugar, que ya se elijan a los nuevos magistrados de la Corte. Que todos los que están con problemas legales, que se les... Ahí sí que dé el antejuicio, ¿verdad? Y que le otorguen el antejuicio, porque ese es el problema, ¿verdad? Que unos a otros se tapan. Entonces, no hay antejuicio. Pero es necesario que el que ha cometido delitos, pues, los pague y se vaya a donde tiene que estar, porque de lo contrario nunca se va a generar confianza. La confianza en el país a los buenos guatemaltecos para participar en política se va a generar el día que esto tenga una cosa diferente. Miren, yo, por ejemplo, vivo aquí en Quetzaltenango y salgo a montar bicicleta. Es triste ver que el Saltenango lleno de basura, los ríos llenos de colchones y botes de aceite, a la chucha, y nadie, nadie dice nada. Ninguna autoridad castiga. O sea, es necesario crear leyes que verdaderamente castiguen todo ese daño que se está haciendo ecológico. Y empezar tal vez por ahí, empezar por castigar y...